¡Ay, mira qué guapa mi niña! ¡Lolibetiana! Digo, no, perdón. Blum, que es Lilibetiana, Mari, mira qué es el nombre familiar de la reina de Inglaterra, nena. A ver si te van a decir algo, Mari, o te quitan el canal o algo, fíjate. Mira qué cosita tan mona de bebé, igualita, 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 que Archie te la mando, ping, enviado al grupo de WhatsApp de la realeza británica. O sea, a la familia de Harry, o sea, a mi familia política, a la que amo y echo mucho de menos, firmado Megan Markel. ¿Pero qué dices, hija blanca, Blum? Explícate mejor, nena, que no se te ha entendido nada. Vale, ok, lo explico, si es que me sale, porque esto no es noticia ni es nada, es un bluff. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Pues resulta que Megan Markel, que no tiene redes sociales porque les creaban dolores de cabeza cuando eran royals en activo, ella y Harry, ahora no lo son porque quisieron vivir una vida independiente, ha enviado imágenes de la pequeña Lili Bediana por WhatsApp, como cualquier mortal hacemos cuando queremos compartir con la familia, con los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Una costumbre que no deja afuera, ni siquiera a la monarquía. Claro que no sabíamos que la familia de Harry tuviera un grupo de WhatsApp, ni que se mensajearan como tú y como yo, queridos amigos. Pues resulta que sí, que tienen un grupo e hilo directo. Y suponemos que cifrado de cabo a rabo, como cabría esperar, pero es que ya puestos a sorpresas como esta del WhatsApp, los siguientes ver a los Asics en McDonald's, ¿o no? Eso ya no, ¿verdad? Too much miedito, por eso de la seguridad. Pero no se emocionen, queridos amigos, porque esta bonita noticia, tan suculenta por su contenido, que llama a la curiosidad de cualquier ser humano de 0 a 100 años, no es más que un triste titular. O sea, que no hay fotos de Lilibet Diana para nosotros, queridos amigos, pobres chismosos, de la vida de los Asics. Las imágenes de la pequeña de apenas 14 días de existencia las tiene, suponemos, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, a quien le preguntaron el otro día que qué opinaba del nacimiento de la pequeña bebé Sussex y dijo que aún no la conocía, que les deseaba lo mejor, pero que no la había visto todavía. Pues mira tú por dónde ya la conoce y su marido, el príncipe William, el duque de Cambridge y el resto de la familia de alto rango, suponemos, su majestad la reina y el príncipe Carlos y Camilla Parker, ya la conocen. Y los demás nos quedamos con las ganas, queridos amigos, porque imaginamos que será parecida a Archie Harrison, que por cierto tiene un cruce clavadito a sus papás, a ambos se parece y por sus risotadas debe ser un niño muy requete, muy divertido, como lo era Harry antes de convertirse en un quejica o en un triste. La verdad es que lamento muchísimo decirlo, pero es algo que ya podía volver atrás y dejar de quejarse para variar. Ahora tiene motivos para ser súper feliz con sus dos hijos, que lo mejor sería que no volviéramos a oírle sus lamentos por muy mal que lo haya pasado, que seguramente sí, porque para qué va a mentir, pero lo pasado, pasado está y hay que dejarlo ir, que ya nos daba muchísima grima tanta lamentación. Así que Kate Middleton, la cuñada de Harry, que lo echa de menos y que lo quiere como a un hermano, según los medios británicos, estaría haciendo de Celestina tras el telón entre William y Harry para que restablezcan su relación maltrecha. ¿Quién sabe si lo logrará? Queridos amigos, lo más seguro es que sí, pero quizá ya no vuelva a ser lo mismo. Tampoco tendría por qué, ciertamente, ya que sus vidas se han apartado tanto y sus deberes también, que será imposible volver a ver lo mismo de antes. Por mucho que nos pese, hay que reconocer que nadie es igual después de tener hijos y asumir otras responsabilidades. Así que, queridos amigos, a esperar toca y en cualquier momento veremos un pie, una mano, una ceja, el carrito tirado por un príncipe Harry con la baba colgando, algo similar y nos sorprenderá de un momento a otro. Así que atentos al chisme royal, queridos amigos, porque no tenemos más remedio. O sea, no nos queda más remedio. No estamos en el grupo de WhatsApp de la duquesa. Así que, así es la vida de un chismoso que se precie, queridos amigos. Tened fe que todo llega. Amén.